Presenta El Trigal El Trigal sabe más, sabe mejor Eso es amor, pero para él solo no pasa de un plano B Si no pega a nadie en la lista, liga para ti Te usa, juega y fuera Para de desistir, llegar de se iludir O que se está haciendo, ya pasé y sobreviví Si él no te quiere, supera Si él no te quiere, supera Él está pasando, ya está perdido su corazón Dame ti para mí, que de esa vez vos se va a hablar, no De mujer a mujer, supera De mujer a mujer, supera Está lindo, siga, siga, siga ¿Qué estás comiendo? No, que siga cantando, que siga ¿Pero qué estás comiendo? Conví, da, compartí Yo no salgo de una y me meto en otra ¿Pero qué está comiendo este hombre? Son unas papas espectaculares Polar Food, ¿las conoces? Sí, pela, porque además llegó la solución a tus comidas El pan de ajo y también las papas fritas Polar Food de Conaprole Ricas, sabrosísimas y fáciles de preparar Probalos y convertite en el furor de todas las comidas con Polar Food Polar Food, acá estoy, esperando en tu freezer Y esperando, a ver, que me esperen, Paola Le hablo a Paola Lorreis, me las guardan, me las empaquetitas Me las empaquetitas, sí, sí El tupper, pónganlas en el tupper Claro, me das un paquetito con papita Yo te las guardo, ¿verdad? Te las guardamos acá Me atacó el humorista Bueno, antes me había olvidado preguntarte Perdón, Felipe Pero el tema que tocaste en el final del primer bloque El segundo Composición tuya Es una composición mía Que bueno, como te contaba Es una de las que voy a grabar ahora En estos meses Que todavía no se lanzó La lanzé ayer en mi concierto Pero todavía no la grabamos Que se llama Fusión de Raíces Bueno, la vamos a lanzar con La Zara del Cordón Que es una comparsa acá Sí, señor Y bueno, la verdad que quedó Espectacular la combinación Vemos al amigo Pablo Pintos Ahí en la Zara del Cordón Sí, señor Le mandamos un abrazo A toda la movida candombera Ah, mirá Qué casualidad Yo me acuerdo del amigo Sí Saludar particularmente a la gente de La Rodó La comparsa de La Rodó A Gabriela García y a toda la barra Que están ahí trabajando mucho En la Casa Cultural de La Rodó Haciendo un montón de actividades Allí en el Parque Rodó Así que el saludo para la gente de La Rodó Y para toda la movida candombera Así que siempre es bueno tenerlo presente A ver 2013 llegas a la selección De la mano de Alberto Spasandín Sí, sí Totalmente Y después hay un trayecto precioso Con medallas de bronce Panamericanas y Sudamericanas Sí, estuvo muy lindo ese Panamericano En el 2007, 2008 En el Río La verdad que ganamos una medalla increíble De una forma increíble Como se dio por el partido Y la verdad que fue Personalmente una de las mejores cosas Que me tocó vivir Un sueño cumplido Una etapa Una etapa cumplida Una etapa cumplida Lo que todo niño quiere Llegar a ponerse la camiseta Del país de uno Es espectacular Tengo unas fotos Que estoy mirando cuando baja la bandera En el podio Y hasta el día de hoy Se me pone la piel de gallina Porque después me ha tocado Cosas importantes Ganar campeonatos Como también perderlos Pero el ver tu bandera A ver Pará Sí, pero dando de campeonato La bandera En un podio Debe ser algo Más que emocionante Pero 6, 7 ¿Cuántas finales tenés? ¿Un Malvin? Por ejemplo No, finales tengo como Finales tengo 7, 8 Yo voy a decir 7 7, 7 Tengo 7 Ganaste 4 Gané 4 Perdí 3 Bueno El deporte es así Y el deporte Se pierde más Lo que gana siempre Pero está Es una realidad Es una realidad, sí Una de las cosas Que me llamó la atención Leyendo un poco tu historia Que es rica y basta Este Que no guardás nada Es bravo Sí, sí No hay camiseta O sea Hacer intercambio de camiseta contigo Es el santo botón No, no, no No, no Como decía Hoy jugamos el Prolímpico en Las Vegas Me regalaron un montón de cosas Y llegué al Omnio Y la regalaron a mis compañeros No guardás nada No guardo nada Todo para adelante Entrás a mi casa Y no es la de un deportista No hay ni una pelota de básquetbol Mi mujer sí tiene guardadas Algunas cosas Pero no están a la vista Pero está Es algo que decidí Hace mucho tiempo Y quizás está mal Pero para mí está bien Y es lo que me mantiene vivo Lo que pasó ya está Lo tengo acá A mí no me lo saca nadie Y a las personas que yo les regalo No es que les regalo a cualquiera Entiendo que lo van a disfrutar igual O más que yo Yo te voy a hacer una íntima Igual no lo ve nadie Claro Sí, sí Puedo contar una íntima Una copa Sancor creo que era Vos venías de una lesión del codo Sí Pero tremenda lesión del codo Que te habían además previsto De que no jugaras por 6, 7 meses Y arrancaste Este ¿Cuándo para valir una copa Sancor? Con un codo Si estuvo vendado Con la clásica venda Sí Dos meses Fue un desafío Dos meses Me habían dicho Por suerte Soy un afortunado Que no he tenido muchas lesiones Y las que me han diagnosticado Las he recuperado antes Me considero bastante fuerte De cabeza en esa parte Y bueno Me rompo el codo El día antes de viajar A la selección Al sudamericano La noche previa La última práctica Cumpleaños de mi hijo Tiago Me rompo el codo Me llevan para el hospital Llamo a mi viejo Estaba todo el mundo Esperándome en casa No digas nada Andá para el hospital Que me rompí el codo Todo el revuelo Bueno Me rompo el codo Me terminan operando El equipo viajaba el viernes Eso fue un jueves A mí operan el viernes de noche Me operan Y bueno Me dieron 6 meses de recuperación Y la copa Sancor Esa que decís Vos A los 2 meses Me metí para adentro A jugar De una Y me hicieron una animalada Una animalada De lo que hice en ese momento Pero bueno Salió bien Salió bien Y con esa Que en ese momento Después Durante toda mi carrera Jugué con la codera Que ya se empezó a utilizar más En aquel entonces Era un No sé Una venda Que me había armado yo Por las mías Las cosas que le dije A este señor yo Chalibena Me imagino ¿Cuándo contra limpias? Sí Tiraba de tres Y yo digo No Le dije cosas Quiero reconocer que le dije cosas Le dije cosas Pero no Siempre el respeto Porque además Tremendo Tremendo Dije bien playmaker Hoy Está bien Sí Sí Que juega en la base Yo me estoy tirando Ahora los últimos años Que corro menos Ya tengo el viejito Me tira un poquito Para el 2 Felipe Hablamos del cuidado El deportista Lo que todo lo trasciende En una carrera Como la que tiene El enano ¿Qué cuidados Tiene un pianista De trayectoria? Porque más allá De que sos muy joven Tenés un cuidado Muy particular Una concentración Día a día Al estudio ¿Cómo la llevas? Bueno yo estudio Al día Más o menos Unas 3 o 4 horas Todos los días Sí Todos los días Y bueno Me divido algunas horas Bueno Para lo que es el jazz Y otras para lo que es la música clásica Y antes siempre de tocar Bueno Para no lastimarse Hacemos una calentación Digo hacemos Porque bueno Creo que todos los pianistas Deberemos hacer eso Un calentamiento de las manos Bueno Puedes hacer los ejercicios Que tú quieras Yo bueno Hago algunos de un libro Que se llama Hanon por ejemplo Y escalas Para bueno Por lo menos 20 O 25 minutos De esos ejercicios De antes Bueno Para calentar las manos Y bueno No sufrir una tendinitis O algo en la mano Porque eso Lo han sufrido muchos pianistas Y es algo Bueno En realidad La mayoría de los pianistas Siempre tienen alguna tendinitis Algunos de mayor nivel Y otras No tan severas Que se pueden curar Y otras Que bueno Que a veces Es tan alto el nivel De la tendinitis Que no podés tocar más piano Entonces bueno Yo prefiero prevenir Y siempre antes de De tocar Así Porque bueno Tengo que cuidar Claro Aparte Algunas de las composiciones Que toco Llevar mucho Mucha rapidez Y mucha fluidez Que bueno Necesito calentar antes Porque si no La mano Está muy rígida Esas armonías Y esa No, no, no Esa escala Uno mira ¿No? Yo soy En serio Soy admirador profundo Me gusta como toca Cristian Me gusta mucho Como estaba Diego Nuestro querido amigo Diego Picardo Fue que en fin Todo Me gustan mucho los pianistas Los andinos Profundamente Porque yo te miraba Ahora los miramos Me digo ¿No? Enamorados Así que qué lindo Qué lindo tenerte acá Además Muchas gracias Supongo yo Supongo Tato Enano Que realmente Estar al frente Como padrino De una fundación Es un orgullo Muy particular En este caso La fundación Real Madrid Que hay una actividad Muy cercana Este Que nuevamente Se hace en el Club Urunday Pero señor director Si ustedes lo quieren Vamos a ver un tape Que hay Donde el propio Enano Nos cuenta De qué se trata En septiembre Vuelve la clínica De básquetbol Del Real Madrid En Uruguay Si tenés entre 7 y 17 años Vení a vivir la experiencia real Y entrenar como los mejores del mundo Inscripciones En Red Tickets Quien nos contaba Era Miguel Arispe La voz Inconfundible voz De Miguel Arispe Le mando un abrazo Bien grande A Miguel Arispe Que va a ser papá de nuevo Un mes durante para él Se viene Olivia Y a Julito También le mando Un abrazo grande No Tremendo Tremendo locutor Tremendo locutor El otro día Lo escuché En un partido También Que no me Fue muy bien Con mi equipo Lo escuché En un rato Me engañaste Lo cambié automáticamente Me engañaste Me traicionaste ¿Puedo hacer una incidencia Señores Ustedes que están en casa De acá Voy a hablar con mi señor director Escuché un ratito El clásico Quiero decirle En la voz De Miguel Arispe En la locución comercial Pero que estaba mirándolo Por la tele Por supuesto Pero pedé Fugó boleto Y lo cambié a Miguel Arispe Y me pusiste a mí No Una maravilla Bueno Eso es un orgullo De lo que significa Trabajar con gurises Que a vos te gusta mucho Sí Yo soy entrenador Primero que nada Es un honor para mí Que me hayan nombrado Padrino En la segunda generación De Real Madrid La verdad que me tomó Por sorpresa El agradecimiento Para Ale Y obviamente Que todo lo que sea Para mí Poder Participar Con jóvenes Con jóvenes A mí me encanta Con chicos Y bueno Una oportunidad La segunda generación Que se viene Del 14 al 21 de septiembre Chicos y chicas De 7 a 17 años Estarán participando Con entrenadores De Real Madrid Estamos hablando Estamos hablando De la escuela Mejor europea Que hay Entonces es una invitación Para todos Aquel que quiera venir A participar A realmente vivir El sueño real Y bueno Como decías vos En el Club Hyundai Del 14 al 21 Y con un día Una actividad plena En el Antel Arena Con todo lo que eso Lleva De poder Estar Visitando la localidad De lo que es el Antel Arena Estar conviviendo Con las prácticas Almorzar ahí Entrenadores de Real Madrid Estaremos también Obviamente Que apoyando En todo lo que podamos Y son experiencias Que para todos Los chicos Y no tan chicos Son espectaculares ¿No? Poder vivirlas Totalmente Malaguriza Imagino que es un sueño Y después Está en el magno escenario Ese que es el Antel Arena Que te Bueno Vos lo conocés muy bien ¿Qué te voy a decir a vos Si vos te viste tocando Entre 10.000 personas? Pero claro Sí Pero es un lugar Muy particular ¿No? Y la enseñanza Además La enseñanza Todo lo que va quedando Porque esto Antes Sin ir muy lejos No lo teníamos Esto antes Y hoy por hoy Gracias a muchos esfuerzos De muchas personas Se logra traer esto para acá Y hay que aprovecharlo Y hace crecer el básquetbol Todo en definitiva Todo Le da un nivel Lo expone Y lo pone en un lugar Que antes no estaba Ha crecido todo Ha avanzado todo Y eso te lleva A seguir adelante Yo una de las cosas Que siempre digo Y me acuerdo Que la televisación Del básquetbol Potenció De una manera Increíble Al básquetbol Yo lo viví Con muchos clubes Y realmente Ver los espectáculos En el Antel Arena A través de nuestra pantalla Y es un lujo Es un placer Es un placer Es un placer Porque aparte No le envidiamos nada Exacto Bueno vos Yo estuve ahí con ellos Y el estadio Es igual O mejor De lo que estuvimos Y la verdad Que es un placer Que la segunda generación Del Real Madrid Pueda estar participando Un día entero En actividades En el Antel Arena Totalmente No, no Yo la verdad Que ahora que me decís Que yo estuve ahí Estoy acordándome De cosas que te quería preguntar Y hablo de anécdotas Porque uno se imagina Estadios de la NBA También tenemos Amigos para saludar Que lo vamos a hacer ahora Mamo Y por ejemplo La protección que tenemos De Grupo Gama Grupo Gama Empresa uruguaya Líder en seguridad Ha recorrido el país Fernando Martínez A través de la pelotita De básquetbol Sin duda alguna Y saludamos entonces Vamos a saludar particularmente A todos los amigos Del interior Amigos de Copase Copase De tu lado Como hace 50 años Este Fuiste artista vos De Gama Fui Fui Estuve en la publicidad Tenés razón Tenés razón Una memoria Buena memoria Si no me cuentan Pero yo siempre Buena memoria Si, sin duda alguna No, no Que chumas que son Escuchá Escuchá Y también te voy a decir algo Allá en el control Sabe lo que hay ¿Qué hay? Y sobra ¿Qué? Energía Claro Como la de Conaprole Conaprole Creciendo junto Este, no Leía cosas, ¿no? Maravillosas De tu experiencia De jugar en aquel Preolímpico de Las Vegas Contra, bueno Ya desapareció Kobe Bryant Lebrón James Wade Wade Bah, vos esos animales Tenerlos al lado Una locura ¿Los abrazabas o no les largabas más? Una locura A Kobe lo abracé Que es la anécdota Que cuento Claro, porque Imaginate, ¿no? Toda la euforia esto Y el Enano Martínez No guarda nada Entonces, terminé partido Y fueron todos Para el vestuario A saquearlos Y yo no quería nada De ellos Yo quería estar un rato Con ellos ahí Y bueno, justo sale Kobe Y lo abracé Estaba Kobe Tengo la foto con Kobe Con Chance y Billups Acá todo Y claro Y a Chance y Billups Después lo largo Y me quedé abrazado con Kobe Y lo habían como 20 minutos Y no lo soltaba Y lo miraba Y creo que salía En todas las fotos después El morocho diría ¿Qué es eso? Yo estaba Venía uno a sacarse fotos Y yo estaba abrazado El tipo Y no lo soltaba ¿Viste? Que se comportaron todos espectacular Porque fue una locura El momento que vivimos No solo de poder enfrentarlos Sino de poder ir al vestuario Y que ellos Dieran todas las cosas Para que nosotros Pudiéramos llevar los recuerdos Todo eso Es imborrable ¿Qué mundo es el Enne? Por Dios Ahora lo disfrutamos Muchísimo En el Juegos Olímpicos Ese Durán Me pasiona Tira Y es una locura Ahora simplemente ¿Cuánto para charlar? ¿No? ¿Cuánto para charlar? Pero ahora ¿sabe qué? ¿Qué? Es momento de escuchar Es lo que hay Miro tus ojos Y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo Desde hace tiempo ya nada es igual No eres el mismo Y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuánto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Cómo me duele perder Cómo me duele perder Lista noche Estamos viviendo los estudios de Trimax Llegando a todo el país A través de la pantalla de BTV Nos vamos a una pausa Y ya venimos con mucho más Aquí en la noche del Pela ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste?